¡Skip it! Pero en la liga eres un puto, no sabes, profesional El que se cuera es el joyke Tú no tienes corque Ah, sí, la luz es muy chicón, cabrón Más trabajo te va a costar decir que te gané yo Tiempo real al momento Haz tus caras de pendejo, de maldito experimento Espero que con esa cara te encuentres allá muerto Y yo me voy a reír cuando estés bajo del cemento Esa es realidad Sigue cagando el palo en su humanidad Porque tú te sientes el chuty en realidad Pero te hiciste el demonio por no ser una deidad ¿Te gustó? A mí también Esa la dije recién Me gustan esos fucks Yo ya le gané Ustedes lo saben, yo lo sé y los jueces también Tricampeón aquí dice Ya hice mi cosecha ¿Ya viste? Aquí está el primero por la derecha ¿Qué va a estar este su nombre? No tengo sospecha Aquí está en el 22 Dice que perdiste contra Mecha Así que acecha ¿Por qué no concuerdas? ¿Cómo habla de Red Bull? Esta maldita mierda Si lo más cerca que estuvo esta mierda Es cuando veniste para aquí sentarte entre mis piernas Yo al freestyle le di la vida Yo al freestyle se lo di en la tarima Este güey salió de la oficina Solo cuando vio que ya dejaba comida Por eso no eres rapero Porque tus rimas son de puñetero Yo sí le di la vida Yo no la cagué Yo desde Televisa representaba el RAP Y este güey salía por multimedios Que es lo peor para todo el público regio Y no estás a mi medio Por eso estás en crisis Me la pelas desde que estaba Poncho de... Última Última, ¿qué pasó? El Poncho Epsi se nos reveló Aquí te dejo una rima bien compleja Es de pura gente bien, pura gente bien, pente ¡Tiempo! 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 ¡Se acabó! ¡Tiempo! No entro bien, pero corrígelo Porque vengo a darte rimas y se te quita el oxígeno Ya sientes tú lo cancerígeno Ahora dime qué se siente Dímelo, dímelo ¡Hey! Ya viene por aquí Cuando viene el estilo sabes que viene a compartir Yo quiero ser el líder, el estilo libre Tú sueñas con convertirte en un streamer Por eso es que eres patético De verdad, mira, es esquelético A mí me dicen politécnico Por cómo le doy clases al ingeniero en México Con eso lo destrozo Porque lo mato para el pozo Así que soy el famoso Tú eres ingeniero, pero yo soy ingenioso Porque tengo más sangre Está blanquito el compadre Como del deck, no es muy amable ¿Te vas a calmar o no, hijo de tu puta madre? Así te enchufo Mira cómo con esto te mancudo Por eso es que le meto turbo Yo le ganas un Oscar, yo le gano hasta el Oscar Burgos ¿Le ganas hasta el Oscar Burgos? Por favor, hermano, no lo consumo Si este fuera win, en serio no lo fumo Sigue siendo mi perro Que ande de guarumo Pero pues yo salí en multimedios Eso se sonó Poncho te hizo también famoso, mi bro Con un carro que otro vato se ganó Ya perdiste ¿Dónde estás? Que pinche triste Si no era por Poncho No saben que existe Pero te olvidaste de dónde saliste Así de plano Así de plano Me quedé a poquito desde el alto grado Pero pues el asesino está equivocado Salí de multimedios por los medios que yo he logrado Así de simple Así de simple Ha sido el Skipper Y por todas las cosas que antes me dijiste Yo salí del under y el under siempre resiste ¿Asesino qué? Yo soy el de más renombre Skipper desde un principio ha sido el hombre Y yo no soy Jordi No lo asustan que salió under Ruido, 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 ruido ¡Guau! ¡Qué batalla el Skipper asesino! Son ocho Siete Siete Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Aplica! ¡Vamos! 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 ¡No te reen! ¡No te reen! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Por eso siempre vas a ser un novato Por eso nunca dejarás de ser chamaco Por eso siempre serás barato Si te festejan una réplica como un campeonato ¿Me festejan una réplica? Pues claro que sí Porque todos saben que yo te partí Al final estoy decepcionado de ti Porque tú fuiste el que me rasgó los puntos a mí Yo te rasqué los puntos Te rasgo todo el cuerpo en conjunto Mira que esto es de nuevo Mira que esto es de nuevo Como rasca el DJ Tú me rasgas los huevos No, no, ya no voy a rasgarle los huevos Te vas a emputar Te voy a ganar de nuevo Si esta victoria la dejan para luego Ya no vas a ser bizco Ahora vas a ser Diego Buena prima pero te mutilo Déjame te comento que no tienes nada de estilo Mira como yo te mutilo ¿Qué sería de tus rimas si las dijeras tranquilo? ¿Qué sería de mis rimas con tranquilidad? Pues sería mucho mejor Lo digo de verdad Pues esta es la cuestión y te la digo en realidad Que yo no tengo estilo y tú no tienes dignidad Tú no tienes dignidad pero mira te persigo Mira como que hable calmado lo consigo Y no es porque sea mi amigo Sino porque es mi perra Y hace lo que le digo No, no es cierto No tienes tanto reparto Tú no eres un perro Y encima lo rebato Porque tú no tienes amigos pinche novato Tú no tienes amigos Solo tienes contactos Mira por aquí mis amigos rapean Mis amigos el bien me desean Amigos es el club de la pelea No es culpa mía que tú no lo seas Que tú no lo seas Tú eres un tarado Ellos te tienen miedo Y por eso no te han contado Que todos ellos se la viven enojados Por todos los eventos que los dejas mal pagados ¿Cuándo han dejado mal pagados? Si son los mejores contratados Les pagamos bien a este vato No es culpa suya que seas un rapper barato Rapper barato soy el cabrón de cabrones Yo ya le gané por mani se lo menciones Ahora si no me llevas a tus competiciones Ya no se llamará a la batalla de campeones Se acabó, se acabó, se acabó Rido, 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 Rido Esquipo Cuidado por esta batalla Muchas gracias, Ronda Oigan, les agradezco mucho Hay que aplaudirle a este cabrón Que tiene un récord impresionante Y que aparte una batalla Ni me hace mejor ni nada Él sigue siendo el GOAT Y es el mejor de todos los tiempos Y siempre lo voy a gustar Estoy de acuerdo con lo que dijo Muchas gracias Bien hecho, campeón Un aplauso fuerte a la leyenda Cabrones ¡Gracias!